saludos en esta corta clase vamos a revisar la definición de ángulo y bueno esto va a ser algo muy corto, una clase muy corta, vamos a verlo desde el punto de vista práctico y al final haremos unos comentarios que a lo mejor no sean muy usados ok para establecer la definición de ángulo primero vamos a conceptualizar el ángulo como una medida de la inclinación relativa que mantienen dos semirrectas esto que está acá y esto que está acá son representaciones de semirrectas y digamos que el extremo de las semirrectas coinciden en un punto que estamos llamando B que luego va a ser justamente el vértice del ángulo ok de esta manera ya con esta definición para nosotros esta definición práctica para nosotros es más que suficiente y ahora vamos a ver como cuantificar cómo definir el ángulo ok el proceso es bien sencillo y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a trazar un arco de circunferencia con centro en el vértice y un radio arbitrario ok mientras mayor sea el radio por supuesto mayor va a ser el arco bien pero entonces bueno una vez escogemos un radio cualquiera puede ser por aquí por acá por acá eso no importa eso no importa para la obtención del valor del ángulo ok entonces una vez que trazamos el el arco de la circunferencia ¿si? esto va a tener una longitud S que podemos encontrar y el radio que estamos fijando entonces este ángulo que me está dando la información de la inclinación relativa de estas dos semirrectas de estas dos semirrectas se va a definir de esta manera que está acá va a ser el cociente entre la longitud del arco que estamos mencionando y el radio de tal arco por supuesto como esto es una longitud la longitud del arco y esto que está acá es otra longitud el radio entonces este cociente que está acá es adimensional se dice que el ángulo definido de esta manera es está expresado en radianes y esta es una unidad adimensional si alguien quisiera hacer la conversión de radianes a ángulos de radianes a grados pero simplemente lo puede hacer con una regla de tres una circunferencia tendría una bueno ya sabemos que la longitud de una circunferencia es 2pi por el radio si consideramos si consideramos toda una circunferencia completa la longitud de esa circunferencia va a ser 2pi por el radio y si yo divido es la longitud de esa circunferencia que sería esta S que está acá 2pi por el radio entre el radio eso me da 2pi de manera que la circunferencia está tiene un ángulo completo de 2pi y si lo que queremos es transformarlo a grados entonces nos va a quedar la equivalencia de que 2pi es equivalente a 360 grados y luego cualquier otro valor en radianes o en grados se puede establecer con una simple regla de 3 ok aquí hay otras cosas que ahora a lo mejor no son muy usadas normalmente pero lo voy a los voy a esbozar porque esta clase es muy corta si nos damos cuenta esto que está acá pudiera recordarnos una concavidad de manera que decimos que este ángulo es cóncavo ok porque estado semirrecta el espacio que está acá pudiera recordar el espacio que está entre esta semirrecta y esta semirrecta pudiera recordar una concavidad y entonces este ángulo es cóncavo pero si nos damos cuenta el ángulo que está formando esta semirrecta con esta semirrecta no es único está este que está acá pero también está este otro ángulo ok entonces este ángulo también se puede llamar ángulo menor y a este otro ángulo mayor ¿si está bien? lo que se acostumbra es cuando nos estamos refiriendo al ángulo entre dos semirrectas es justamente al menor de los ángulos de todas maneras las funciones trigonométricas de este ángulo son iguales a las funciones trigonométricas de este ángulo así que no va a haber problema ok bueno lo que voy a hacer ahora es dejar esto ustedes si están interesados en copiar algo le pueden dar una pausa copien lo que lo que le parezca interesante ok de hecho aquí le pudieran dar una pausa y después de esto vamos a bajar para acá ok aquí pueden terminar de copiar otra pausa y para hacer el dibujo y con su respectiva leyenda aquí tenemos esto bueno eso es todo por esta corta clase y nos vemos en la siguiente saludos a do no 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 no